¡Bienvenida al casting de Yo Soy! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien. Mi nombre es Ivonne Tarazona. Ivonne, ¿has venido antes a Yo Soy? Sí, sí he venido. ¿Y qué pasó? Un poco la técnica vocal, mejorar. En eso estoy. Y bueno, pues me gusta Shakira y vengo acá a demostrar que puedo hacerlo mejor. Y bueno, he empezado con la Shakira en... De los 90, ¿no? Retro, sí. Muy bien. Dinos con fuerza quién eres y canta. ¿Estás listo, no? Vamos a mover tus caderas. Yo Soy Shakira. ¡Muena cadera! ¡Vamos ahí! ¡Eso es! ¡Ahí está! Se me acaba el argumento y la metodología. Cada vez que se aparece frente a aquí, tú arrancas una. Porque este amor ya no entiende de consejo ni razones, se alimenta de pretextos y le faltan patalones. Este es antes de que se venga todo al sistema. Sí, así dice. Así dice. Tú, mi amor. ¿Eso es Shakira o Andrea Bochelli? ¿Por qué? Ahora, tipo, ahora, tipo. Tú, mi amor. Y bueno, la fe con que vivo, la potencia de mi voz. Ivonne, ¿sabes qué es lo que sucede ahora? Sí, sí. Todo va una vez. Porque lo que pasa es que... Inevitable. ¿Qué pasa que me pongo un poco nerviosa? ¿Sabes qué pasa? Lo mismo que la otra vez. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué? Que te dijimos en ese momento de la técnica vocal. Y si bien le has sacado los quiebres, esos gallitos, esas inflexiones que tiene Shakira, que vas bien por ese lado, nos falta técnica. Entonces, si esas dos cosas no hacen match, va a ser difícil que puedas imitarla. Entonces, sí tendrías que estudiar la técnica, pero tienes ahí la pasión, tienes las ganas. Yo te recomiendo de que te matricules en algún taller, con algún profesor. Estoy segura que te va a ir súper bien. Está bien. Ok. Te lo dijo Selena. Selena. Uh, yeah. ¡Eh! ¡Pere, pepa! Gracias, Ivonne. Gracias, Ivonne, hermosa. Gracias, Tana. Gracias, suerte. Es que es verdad, le falta técnica, nada más. Le falta técnica, le falta parecerse, le falta bailar igual, le falta actitud, le falta estar afinada, le falta tener un timbre igual. Sí. Perdón.